La Mega Turandada 2017, 29 de Octubre, Complejo Santa Rosa, Complejo Santa Rosa Para ser mega, tiene que ser grande, para ser mega, tiene que ser impresionante Para ser mega, tiene que tener los mejores artistas La Mega Turandada 2017, 6 años en el Complejo Santa Rosa Jauja, se traslada a Lima, este 29 de Octubre en el Complejo Santa Rosa Esta vez más impresionante que nunca Más de 10 orquestas en vivo Matices del Perú Haces de Huancayo Lira Jaujina Exclusiva selecta mucho a los compadres del Perú Los engreídos de Huancayo Sangre Jaujina Amigos del Mantaro Super elegantes del Perú selecta Juventud de América Más de 10 orquestas tocando como en Jauja 30 instituciones, haciendo gana de su arte y pasión por la Turandada La Mega Turandada Tiene los mejores artistas Amanda Portales Susan del Perú La estudiantina Saúñe Perú Berta Victoria Rastros Perú Entre otros Como siempre Feria Gastronómica desde el Medio Día Equipo de sonido de última generación Mantallas gigantes Todo de primera La Vega Turandada 2017 Más de 200 músicos Harán que retumbe toda la capital del Perú 6 años Y seguimos siendo impactantes Únicos y originales Como siempre Como cada año Solo en el Complejo Santa Rosa ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!